Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del entretenimiento turco se encuentra en vilo ante las revelaciones de Sila Turcolu, la talentosa actriz y modelo que ha cautivado al público con su encanto y belleza. Antes de su tan esperada boda, Turcolu ha decidido compartir abiertamente detalles sobre su vida personal, generando un gran interés y especulación entre sus admiradores y la prensa del corazón. Acompáñanos mientras exploramos las revelaciones que han capturado la atención de todos. Sila Turcolu ha sorprendido a sus seguidores al tomar la decisión de revelar abiertamente aspectos íntimos de su vida antes de su boda. A través de sus redes sociales y en una serie de entrevistas exclusivas, Turcolu ha compartido detalles sobre su infancia, sus experiencias personales y sus aspiraciones para el futuro. Esta actitud de transparencia y autenticidad ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento y ha fortalecido aún más el vínculo con sus admiradores. Entre las revelaciones más destacadas de Sila Turcolu se encuentran detalles sobre su educación, su carrera profesional y sus relaciones personales. Turcolu ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia el éxito y las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. Además, ha compartido su gratitud hacia aquellos que han sido parte importante de su vida y han contribuido a su crecimiento personal y profesional. Las revelaciones de Sila Turcolu han generado un gran revuelo en la prensa del corazón, con numerosos medios y periodistas analizando y comentando cada detalle de sus declaraciones. La sinceridad y la franqueza de Turcolu han sido elogiadas por muchos, mientras que otros han especulado sobre el impacto que estas revelaciones podrían tener en su carrera y su imagen pública. A pesar de las especulaciones y el escrutinio de la prensa, Sila Turcolu ha recibido un apoyo abrumador por parte de sus seguidores. Sus admiradores han elogiado su valentía al compartir su historia y han expresado su admiración por su autenticidad y sinceridad. Para muchos, Turcolu se ha convertido en un ejemplo a seguir, demostrando que la honestidad y la transparencia son cualidades que pueden inspirar y conectar a las personas en un nivel más profundo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.